Mi pom-pom roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom, esperando, juro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando Mi pom-pom roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom, esperando, juro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando Mi pom-pom roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom, esperando, juro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando Mi pom-pom roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom, esperando, juro, le gusta mi pom-pom Con mi pom-pom roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom, esperando, juro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando Con mi pom-pom roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom, esperando, juro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando Con mi pom-pom roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom, esperando, juro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando Con mi pom-pom roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom, esperando, juro, le gusta mi pom-pom roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom, esperando, juro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando Mi pom-pom roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom, pereando duro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando Mi pom-pom roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom, pereando duro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando Mi pom-pom roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom, pereando duro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando Mi pom-pom roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom, pereando duro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando Mi pom-pom roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom, pereando duro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando Mi pom-pom roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom, pereando duro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando